Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo del orden? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, nos costó un poquitito llegar, pero vinimos perfecto Yo estoy esperando, o sea, ansioso de la computadora Posta, o sea, no la vi Posta que no la vi Lo que teníamos más pensado, viste, es como hablar un poco Quiero saber cuál fue tipo el primer juego que viciaste mucho, si te acordás Bueno, yo jugaba mucho la maquinita, viste La maquinita Jugaba el 3Fighter, viste de Mortal Kombat Llegó el momento de que veas la compu que te regimos A ver, llegamos al momento de la verdad 3, 2, 1 Vale Está pintado, boludo Muy bien, es un artista brasileño, viste ¿En serio? Bueno, no, le habrá costado hacer la copa Solo resta jugar ahora Exacto, ahora es, vamos a jugar Bye bye